¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a Magiblog TK, otro día más aquí todos juntos en familia. Muchas gracias por estar siempre ahí, apoyando el canal, apoyándome a mí también en particular, viendo los vídeos, disfrutando todos juntos de este maravilloso juego que es Magic. Hoy volvemos a Elfos, no por nada en particular, es un mazo que juego mucho en histórico para rankear, sabéis que con este mazo llego a rango mítico muy muy top, incluso he estado entre los 70 primeros de mítico con este mazo. Y seguramente hubiese subido más si hubiese seguido pusheando, pero tampoco me dedico mucho a jugar en ese sentido, no rankeo demasiado, hago lo mínimo para llegar a mítico o para hacer el top 1200 de mítico y una vez que estoy ahí normalmente no juego mucho más. Este es un buen mazo, aunque debo ser sincero, ahora mismo en histórico se ha complicado la cosa, ya no solamente por las últimas semanas, los combos, las prohibiciones y todo esto que hubo, sino porque el metajuego ha cambiado y han surgido muchos mazos de control, yes, sky, rojo, blanco, azules en diferentes versiones. Y algunos mazos de combo con Dragon Storm, con poder de Mythics, con cosas de este estilo que comban muy rápido y que te lo ponen complicado y que además llevan defensas. Se están poniendo muy de moda los remobiles masivos rojos de coste 3, como por ejemplo Clarin en el Sordecedor o cartas de ese estilo que conocemos que hay de coste 3 que hacen 3 daños a todo. Básicamente es que hay varios, ¿no? Por eso, generalizando. Y entonces eso complica mucho la vida del elfo, sinceramente. Sin embargo, sigue siendo una muy buena elección si queréis llegar a mítico fácilmente, o sea, porque a mítico llegáis fácilmente. Luego ya llegará el top, top, top 1 o top 10 o top 20, a lo mejor es complicado de mítico, pero llegar a top 1200 de mítico con este mazo es una pelita en dulce. Es un regalito, es un caramelo en la puerta de un colegio, lo vais a conseguir muy fácilmente y os lo recomiendo. No le he hecho ninguna novedad últimamente, bueno, un cambio que hice. Quité unos ritos de crecimiento de Ildimok para cambiarlos por un Behemoth Cascor Crater y llevar dos Behemoth de base. El mazo funciona más o menos igual, o sea, no mejora ni empeora por este pequeñísimo cambio. La razón de quitar los ritos es que me fallaba a veces la compañía reunida, pero también te falla con el Behemoth. O sea, en el fondo no va a cambiar esto. Pensad que tienes que llevar muchas criaturas de coste 3 o menos para que la compañía reunida sea realmente buena, ¿vale? E incluso aún así alguna vez fallas y te sale una sola criatura o ninguna, incluso me ha llegado a ocurrir, ¿no? Por lo demás, es un mazo súper rápido, súper agresivo, súper potente. Tienes que jugar carta de primer turno, tienes 12 cartas de primer turno, centinela de los Jasperas y el Fosil de Anwar para dar mana adicional. Principalmente el Fosil de Anwar. Y Pastor de los Salusaurios, guarda de la mano hasta el turno en el que vayas a ganar, para que no te lo maten, si es posible. Aunque si sabes que el rival juega a counters, juega lo antes posible también, claro. Es muy importante, así que a veces conviene guardarlo en mano. Luego en el segundo turno tenemos coste 2. Tenemos Érite de Dwynein, que son 2 criaturas en una. Maestro del Agraélfico, que son 2, 3, 4, muchas criaturas en una posiblemente. Y otro dopador masivo para ganar la partida. Generalmente el mazo tiende a ganar en el cuarto turno, si no le frenan. Muy importante el Maestro del Agraélfico, tan importante como el Pastor. El Pastor dopa muchísimo, convierte en 5-5. Esto solamente le da más 2-2. Pero puedes pagarlo varias veces, si juntas mana suficiente y sobre todo que pone varias criaturas en mesa en cuanto empiezas a jugar elfos. Elfa de Yamakran es una de las peores cartas del mazo, ¿vale? La gente se equivoca y dice, oh, da más 1-1 a todos. Si es que no quiero darles más 1-1, les quiero dar más 5-5. ¿Para qué quiero más 1-1 si puedo dar más 5-5 o más 2-2? Y juntas mana suficiente para hacerlo. ¿Con qué? Con las cartas de coste 3, que son Archidruda Elfico, seguramente la carta más importante del mazo. La mejor salida del mazo es mana elfos y Anowar, mana Archidruda Elfico. Y ya a partir de ahí, si no te matan a Archidruda, has ganado la partida, casi seguro, ¿no? Y como el Archidruda es tan bueno y es tan insustituible, llevo también adicionalmente un par de copias de Marwin. La cuidadora es mucho peor que Archidruda Elfico, pero puede cumplir más o menos el mismo servicio. Es como llevar 6 Archidrudas, solo que dos de ellos son un poquito más torpes. La Marwin es muy buena, pero es un poquito peor que el Archidruda. Siempre te va a dar menos mana, ¿vale? O siempre no, pero la mayoría de las veces te va a dar menos mana. Y los ritos de crecimiento de Illimok son como una especie de séptimo Archidruda Elfico, que además te da una criatura extra, ¿vale? Cuando se da la vuelta, es una tierra que da mana igual al número de criaturas que controlas, ¿vale? Entonces por eso al final llevas como 7, 7 Archidruda Elficos, que es lo más importante del mazo. Compañía de Reunida es clave en este mazo, en el metajuego que os estoy comentando además. Y la de Dios de parte del rival, vale, no te preocupes. Al final del turno, compañía de Reunida, vuelvo a poner dos criaturas en mesa, te vuelvo a atacar y te gano, ¿no? Y Behemoth Casco Crater, que como es un mazo que junta muy fácilmente 8 de mana, lo juegas, pegas de 50 o de 60 o de 100 o hasta de 200. He llegado a pegar con el Behemoth Casco Crater y el resto de criaturas que había en mesa. Y es una carta que sella partidas a la bestia. Una cosa muy importante que le da el Behemoth es arrollar a las criaturas, porque hay veces que el rival tiene bloqueadores, te va a chun bloqueando y no acabas de matar. Con el Behemoth se acabó la tontería, ¿no? Muy importante, por cierto, el tema de las tierras. Importantísimo. Aquí hice ajustes en su momento, porque creo recordar que llevaba dos castillos del Coto de Garen y tres refugios anónimos. La última vez que traje el vídeo aquí al canal, el mazo, y lo cambié. Metí tres castillos del Coto de Garen y dos refugios anónimos. ¿Por qué? Es obvio, o sea, el mazo es verde y lleva muchos costes dobles verdes e incluso hasta triples verdes. Y quieres jugar varios hechizos verdes en un mismo turno. Por tanto, el refugio anónimo que es sin coloro te puede fastidiar alguna jugada en algún turno, ¿vale? Está muy bien como tierra que se convierte en criatura, porque pega bastante, es un 4-3. Que además es de todos los tipos de criatura, ¿vale? Porque tiene... Bueno, no poner el nombre de la habilidad, tiene todos los tipos de criatura resumiendo, por tanto es elfo. Y eso ayuda a este mazo, claro, lógicamente. Y llevamos suficientes tiras nevadas como para poder activarlo sin problemas. Pero el castillo del Coto de Garen es fundamental porque da un mana extra. ¿Cuánto mana da? Da seis. ¿Y qué significa tener seis? Significa poder activar el Pastor de los Aureos. Y si normalmente el Pastor de los Aureos, cuando tienes cuatro criaturas en mesa, que es muy fácil en este mazo, es pegar de 20. 4 por 5, 20. Si son 1-1s. O sea, bueno, siempre son 5-5s, perdón. Si no están dopados con más unos, más unos de elfas, de maclanes o de archiduras élficos. Este es el listado que a mí me gusta, es el listado que me funciona. Evidentemente podéis montarlo de diversas formas en mazo de elfos, porque hay otros elfos por ahí que a mí no me gustan tanto y que no los llevo. Como veis, llevo muy directo al grano. O sea, quiero sacar muchísimo mana lo antes posible y pegar muchísimo lo antes posible. Y punto. Y me olvido de todo lo demás. Me olvido de otros elfos que a lo mejor sí te permiten robar cartas adicionales o tal. Me olvido de esa posibilidad, aunque es igualmente válida. Me gusta más esta, como os digo. Y el Castillo del Coteo Gane, como os digo, lo que hace es que un turno antes de lo normal tengas ese sexto mana para poder activar el Pastore de los Hores. Y se nota un montón, ¿eh? Se notan muchísimas partidas ganas gracias a esta tierra. Que has podido activar el turno que lo necesitabas, 6 de mana y pegas. Porque ya el siguiente turno el rival te mataba o te quiera poner a Dios o algo por el estilo. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora, vamos a por las partidas. ¡Ay, qué pena de mano! Me la tengo que dar, me la tengo que dar. A ver si tenemos suerte y robamos algo de coste 1 o de coste 2 para aprovechar el segundo turno. Pero tres cartas buenas, pero las tres de coste 3. Digo, a ver si tengo suerte y me robo algo de coste 1 o de coste 2. ¡Zas! Oye, pues si empezamos la noche con un poquito de buena suerte, se va a agradecer bastante. Creo que son Braibons, ¿no? Dimir, azul negro con Lurrus de compañero. Tiene pinta, ¿eh? Esto tiene pinta de Braibons. Creo que le voy a meter el archidurida élfico a un arriesgo de que me lo mate. Es mejor el archidurida que la Marwyn, ¿vale? Bueno, pues empezamos bien. ¡Ey, Cuervo! Buenas noches, bienvenido. Beagle, también buenas noches. Creo que la suspensión del juego en tiendas dejará de estar vigente a partir del 2 de julio. Sí, Wizards of the Coast tiene prohibido a nivel mundial, excepto en Estados Unidos y Japón, creo, organizar torneos en las tiendas. Explícitamente está prohibido organizar torneos de Magic en las tiendas hasta el 2 de julio. Y han dicho que lo van a levantar en Europa el 2 de julio, efectivamente. ¡Ey, Markoriak! Muy buenas, ¿qué tal? Pero luego, aparte de que Wizards lo prohíba o no lo prohíba, luego están las leyes de cada país. Y luego, incluso, por encima de las leyes de cada país también está, digamos, la precaución que tengamos todos para salir de esto lo mejor posible, claro. ¿Se juega a Dimirroques en histórico también? Sí, sí, se está jugando bastante. De hecho, es un mazo que te encuentras habitualmente en histórico. De hecho, claro, lo que ocurre es que mucha gente lo tiene en estándar. ¿Y qué es lo que hace? Pues si lo tienes en estándar, le metes unas poquitas cartas más y ya lo tienes también para histórico. Así que, bueno, tiene cierta lógica. ¡Ey, Diego Ayacuza! Muy buenas. A ver, de nuevo, para el mazo anterior no tenía Marwin. ¿Podrías hablar de las razones para ponerlo y si vale la pena reemplazar otros elfos? No, Marwin es mala. El bueno es el archidruida élfico. Lo que pasa es que como solo puedes llevar cuatro copias de archidruida élfico, tienes que complementarlo con algo. Esta mano es malísima. Esta mano es... Si robamos tierra, es la bomba. Pero hay que robar la tierra. Si robamos tierra, es una manaza. ¡Joder, como robemos tierra! Bueno, como robemos tierra es lo que hace el mazo siempre, ¿vale? O sea, muy bien. O sea, dependemos mucho de robar tierra. Si no la robamos... No la hemos robado. Así que aquí nos quedamos. Un poco atascadetes. Bueno, lo mismo de antes. A ver si robásemos tierra. Porque si robásemos tierra... Bueno, menos mal que tenemos menos cartas que el tierra. Vale, esto lo cambia todo. Si juego primero este... Si juego primero este, me da solamente un mana. Tenemos que jugar primero este y luego el otro. Es un poco peor. No ponemos un token extra de regalo. Pero bueno, con doble compañía reunida. Además, no sé. Si todas las partidas, todo el rato, todos los rivales van a estar concediendo a la mínima. Pues vamos a ir muy rápido hacia arriba. A lo mejor esto va más rápido de lo que yo pensaba. Vamos a ver. La mano... Bueno, no es mala. Tampoco es que sea muy buena. Porque nos falta alguno del fóde de los que da mucho mana. Pero bueno, tenemos el más importante del mazo. Seguramente sea el pastor de a los aureos. Para ganar la partida, vamos básicamente. Verde, blanco, ángeles posiblemente. Efectivamente. Aquí le dejamos ganar un par de vidillas. No creo que vaya a bloquear, ¿verdad? A pastor de a los aureos. Juegue lo que juegue no va a ser nunca demasiado grande. Así que el alfa llama clanes... Bueno, mira, me equivocaba. Sí puede jugar algo suficientemente grande como para fastidiarnos. Voy a hacer bosque para poder hacer doble elfa llama clanes este turno. Si no, habría hecho refugio anónimo. Y yo creo que aquí estoy obligado a atacar con todo. Si quiere hacer doble bloque al pastor de a los aureos, se le mueren los dos. No bloquea, vale, perfecto. Así que todas las vidas extras que ha ganado ya las hemos compensado. Nos falta un mana todavía para poder activar el pastor de a los aureos. De hecho, nos falta un mana para cualquier cosa prácticamente. O sea, no estamos en una buena situación ahora mismo. El ataque ahora mismo no es bueno casi en ningún sentido. Voy a atacar únicamente con el 4-4, yo creo. Sí, no tiene sentido atacar con ninguna otra cosa. A ver si quiere hacer algún chumbloqueo. Que no debería querer hacerlo. Y ya el siguiente turno tierra. Y dopamos con el pastor de a los aureos y ganamos la partida. Ey, buenas noches, Electribite. ¿Qué tal? Bienvenido. Tío del gancho, buenas noches también. Tiriatus, muy buenas noches. Ey, cuánto tiempo Tiriatus MTG, ¿no? Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Buenas noches. Bueno, Markoriak, buenas noches. Si me oyes todavía, que se acaba de ir. Va, Efer, bienvenido también. Muy buenas noches. ¿Cuánta gente está entrando ahora? Muchas gracias a todos por estar por aquí. Estamos aquí reventándolo con Magica Arena. En Mítico. Con nuestros queridísimos elfos. Ahora pegamos bastante de turno. Y tío del gancho, muchísimas gracias por esos dos meses de suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece la confianza del haberte quedado repetido suscripción. Te voy a dejar tu cofrecito de Streamluts. De la colección básica de regalo. Ya lo tienes ahí, por esa suscripción. Muchas, muchas gracias. Y que sean muchos meses más. Y aquí, joder, la de tierras que hemos robado, ¿eh? Y aquí no es que ganemos automáticamente, pero ya no puede ser. Si no tiene un removal, lo malo de Ángeles es que normalmente no llevan un removal específico para este Pastor de los Aureos. Y es un problema que no pueden solventar. De hecho, son 7-7 nuestros bichos, todos. Son 5-7-7 los que están atacando. O sea, atacamos de 35. Y si nos hiciese doble o triple block aquí para matar el Pastor de los Aureos, el siguiente turno iríamos con las elfas llama clanes, buscando más copias. Vale, lo hemos dejado a 3-5 porque gana vidas. Gana más vidas todavía, 7. Madre mía, la de vidas que gana. Pero el siguiente turno vuelve a estar en la misma situación. Volvemos a atacar con todos. De hecho, ya el siguiente turno atacamos con 6. Y solo le quedan 9 de vida. Aquí, ojo, que gana 5 vidas y pone un 4-4 y gana otro porrón más de vidas. Pero todos nuestros bichos son 7-7. Es que no puede frenar eso. Sí, deberían sacar espadas en guadañas para histórico. Yo creo que es una carta que la veo legítima. Mira, un mana más y hacemos behemoth casco cráter. No hace falta dar muchas explicaciones. Ojo, que tiene 21 de vida. Es que cómo crece de vidas, eh. Tiene que bloquear a 3. De los 6, 3 tienen que ser bloqueados. O sea, no puede salir de aquí. Yo cada turno ataco con 6-7-7. Va a bloquear con el token 1-1, con el token 4-4 y con el DAX, o sea, a lo mejor. Quizás eso sería el bloqueo. Y conservar vivo el ángel resplandeciente. Efectivamente, ahí está bloqueando con ese. Puedo intentar algún doble block, pero le va a salir muy caro, ¿no? Sí, yo creo que hay un par de cartas relámpago. Y espadas en guadañas o camino al exilio. Cartas que yo creo que deberían lanzar en histórico. Además, se ha visto. O sea, decidme cuál ha sido el gran problema del Pro Tour que hubo hace un par de semanas. El velo macho, ¿no? El velo macho ibérico. ¿Con qué lo habrían ganado al velo macho ibérico? ¿Con espadas en guadañas? Ay, no pegaba. Me he equivocado. Pensaba que sí, que le matábamos y se lo bloqueaba a 3. Ah, no, no. He echado bien las cuentas. Dije que si bloqueaba a 3, no se moría. Lo he dicho. Pero creo que lo he dicho mal. En algún momento, alguna frase he dicho mal. Eso seguro. Si robamos tierra, hacemos behemoth casco cráter. Y aunque ahora él va a ganar millones de vidas. Madre mía. Ah, no, no. Porque no salió ángel. Va a ganar algunas poquitas vidas que no le sirven. No le sirven. Si hubiese salido al menos un ángel con esta compañía reunida. Venga, va. A casa. A casa. Te pego de 100. Literalmente. Vale, por fin. Por fin. Es la sexta o la séptima partida. Primera buena mano que salimos. La primera. Claro, lógicamente no todas las manos van a ser buenas. Y no vas a salir todas las partidas. De hecho, hemos salido dos partidas seguidas. Esta es la mejor salida posible. Mana elfo. Mana archidruida. Y ya está. O sea, y ya está. Si no te matan el archidruida ni el elfo de Januar. Te ha ganas con estos. Vale. Mana blanco, mana negro. Huele a que nos van a matar el archidruida elfico. Pero bueno, venga, va. Vamos pa'lante. Hay que hacerlo igualmente. A ver. Hedion Luck dice. Soy el único al que le funciona mal el Magic después de la última actualización. No, no. A todo el mundo le funciona mal. ¿Qué es esto? La verdad es que es un poco raro eso que ha jugado. Creo que. Creo que no está mal jugado así. Da igual. Porque al final vamos a poner todos los tokens que pueden poner estos. Sí, mejor ríndete. Porque me vaciaba la mano entera. In your face. La mano es lenta. Bueno, lenta. Lenta quiere decir que con esta mano en principio no deberíamos ganar de cuarto turno. Por tanto, es lenta. Y si es una azul blanca de control, ya me están empezando a dar arcadas. Supongo que es una azul blanca de control. Aunque puede ser algún tipo de mazo de combo que lleva inspiración súbita. O sea, puede ser algo. Dios, un insecto gigante. Qué miedo. Un mosquito así de gordo. Dios, esto es lo malo del pueblo. Ah. ¿Cómo lo he hecho? ¡Fuera! Va de retro. No sé. Se ha quedado por ahí detrás del monitor. Pero si lo vuelvo a ver, tendré que dejar el directo, ¿eh? Si se me acerca. Es que claro, yo creo que ha ido la luz del foco. Un insecto de esos que es como una especie de mosquito pero mega gigante. Es Yesky. Es una Yesky de control. Relámpago al mosquito. Tengo un insecticida abajo, sí, sí. Pero tengo una mentalidad muy budista en ese sentido. No le puedo hacer daño a ningún ser vivo. No podemos ganar esta partida porque el siguiente turno él va a tirar una ira de Dios y se acabó. Voy a jugar la Marwin, pero si hace cualquier cosa hemos perdido automáticamente. Ya, vamos a bajar el guillón este. Tiriatus MTG dice, quiero decir que si te enfrentas a un mazo que lleve un alto win rate y le ganas, subes más en el ranking que si le ganas a un mazo que venga con muchas derrotas. En teoría debería ser así. Tú lo que dices es la teoría. Debería ser así. La realidad es que no es así. Sí, además el ranking no funciona bien. Sí, además ya se ha demostrado con bastante claridad que el ranking hace un poco más o menos lo que le da la gana. No le puedo hacer daño a ningún ser vivo, dijo el padre Paolo. Vamos a meter el Fallama Clanes. No voy a meter más bichos en mesa, yo creo, por si acaso. Bueno, pues le mataremos el guillón, ¿no? Si juega a tierra y hace ira de Dios, pues hemos perdido y ya está. A ver, ha habido partidas de estas que he ganado al final pegando con refugios anónimos, pero son muy pocas las partidas en las que ocurre eso, ¿no? Dice Rafa Toy, Marwin funciona como para rayos para la archidura. Ya, claro, o sea, de hecho, si yo tengo los dos en mano, suelo jugar primero a Marwin para que me la maten y después a la otra. Nos falta muy poco para poder jugar esto. Esto no tiene mareo, claro. Es que si tiene una ira de Dios, atacamos con todo esto, lo dejamos muy tocado, ¿eh? Lo dejamos a nueve, lo que os decía antes. Aquí el refugio anónimo está empezando a rifarse. Es que si tiene una ira de Dios, hay tantas cosas que nos revientan. Igualmente voy a jugar esta centinela. La voy a jugar para que nos facilite si robamos tierra poder jugar el Behemoth el siguiente turno. Va a tirar la ira. Y bueno, pero seguimos pegando con el refugio anónimo. Ahí está la ira. Qué rabia, ¿eh? Sabéis que el siguiente turno jugamos Behemoth y ganamos, ¿verdad? Tenemos siete de manas y robamos tierra, Behemoth y game over. Son pocas veces, pero este es el caso, parece. Sí, sí. Parece que va a ser el caso de win con esta cosa. Y bueno, Agropeps, muchísimas gracias por esa suscripción de nivel uno aquí al canal. Primer mes, además, bienvenido. Se agradece un montonazo. Te voy a dejar de regalo un cofre de Streamluts de la colección básica, pero como no te encuentro en Streamluts, te voy a dejar un mensajito privado en Twitch, ¿vale? Y ya luego cuando me respondas, te doy después el cofre, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias por la sub. ¿Y quién más que más? Y Saúl, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Aquí, como es lógico, tengo mis dudas. Creo que es más inteligente hacer esto. Activar el refugio, atacamos. Lo dejamos a uno y los ritos. No sé si tendríamos que haber hecho los ritos primero y jugar el bicho que saliese. ¿Ha tirado dos iras de Dios? Sí, ha tirado dos iras seguidas. Me da miedo que tenga otra hélice de arámpagos. No sé si pillar el archidruida o la élite de Dweinen, que pueden ser dos elfos. Y como le queda tan poca vida, me puede valer. Me queda la élite de Dweinen. Le queda tan poca vida como que le queda uno de vida. Si tenemos una mínima posibilidad de poder jugar esto como dos criaturas, va a ser mejor que jugar un archidruida de Fico, que es una sola criatura, ¿no? ¿Va a ser esta una de las partidas en las que ganamos con el refugio anónimo? Puede ser. Sí, Junkuri, efectivamente, una de las opciones era esta. Primero atacar y luego jugar esto. Pero también una buena opción era primero los ritos. Buscar un elfo con eso y jugar ese elfo y tenerlo ya en mesa. Pero también aquel rival tiene que lidiar con dos criaturas. Una a la que has jugado y otra a la que va a atacarle el siguiente turno. Pues al final hemos ganado pegando con el refugio anónimo a esta Yeskai de control. ¡Ey, ey! Hemos subido 130 puestos con una victoria. Esta mano es muy buena. Si no nos mata el foyano guard, esta mano se va sola. A ver, Clut26 dice que no es por ELO, el ladder de Magic. No es por ELO ni por MMR, es por Glico. ¿Y Glico qué es? Lo mismo que el ELO. Es otro sistema, vamos. Glico es otro sistema para contar puntos similar al ELO, al MMR o cosas de ese estilo. ¡Ey, madame, buenas noches! O sea, en el fondo debería ser lo mismo, es lo que quiero decir. O similar, vamos. O sea, no van a elegir un sistema que es malo o que es peor porque sí. Creo que podemos hacer Elite de Duainen, Pastor y Compañía Reunida. El siguiente turno. Yo creo que ya no vamos. Bonitos cascos, has cambiado de no irse a tener que ponerte al mínimo. Pues hace mucho que no entrabas al directo entonces, ¿no? Estos cascos los tengo ya hace más de un año. Pues por lo menos un año y medio. Creo que es mejor jugar esto, que pone dos criaturas. Por tanto, dos de maná ahí. El Pastor de los Aureos y la Compañía Reunida. Que por no darle pistas, jugaremos en su turno. Aunque me imagino que se va a oler que tenemos una Compañía Reunida y que debería rendirse ya. De hecho, tenemos dos Compañías Reunidas, debería rendirse. Buenas, Toti Barrola, ¿qué tal? Hace tiempo que no te había por aquí. Sí, aquí estoy en el pueblo. De lujo. No os he contado mis aventuras y peripecias hoy por el pueblo, pero ha sido espectacular el día que he pasado hoy en el pueblo. Ha sido increíble. Ayer estuvo bien, pero ayer fue el día de llegada. Pues te organizas, haces cositas. Pero hoy ha sido el día grande. Hoy ha sido increíble. Hey, Ramon Cero, muy buenas noches también. Bienvenido. Que yo sepa, Morgan Freeman juega. ¿Cómo? ¿Morgan Freeman? Realmente, no sé si... No estoy siguiendo el hilo del chat. Marwin, la para rayos. Sí, ríndete. Ahora veis cómo el rival se rinde. Bueno, Toti, muchísimas gracias, Toti Barola, por esos tres meses de suscripción. Estoy liado últimamente con mudanzas y los próximos meses con el MIR, la oposición de medicina, jejeje. Pues, juegue, mucho ánimo, estudia mucho y que se dé muy bien. Es muy, muy duro. Es de lo más duro que hay, el MIR y tal. Pero muchísimas gracias por los tres meses. Te dejo tu cofrecito de Streamluts de la colección básica de regalo en tu cuenta como agradecimiento, ya sabes. Ya tú sabes, mi amor. Y que sean muchos meses más. Pues a estudiar, a estudiar, se ha dicho. Vale, vamos a ver a quién hace objetivo, ¿vale? Cuando sepamos a quién hace objetivo, tomamos nuestras decisiones. Vale, hace objetivo aquí y aquí. Entonces, en respuesta, jugamos esto y ponemos dopadores. Un dopador y un bicho que pone muchos bichos. Y ahora es cuando el rival se rinde. Porque esta Marwin sube a 20-20. Tenemos como mana infinito. No nos mata ninguno de los dos bichos y lo sacrifica un token. Y él no tiene nada en mesa. Bueno, tiene dos manas negros. Esperamos que no le sirven para nada, ¿no? A ver, Puchilu, Domingo, si no entiendes qué pasa, mira el mensaje anterior que escribí. Mira, es que el chat hay 200 personas en el chat. A ver si lo encuentro. A ver, cualquiera en el stream que me responda. ¿Qué famosos hay que juegan a Magic aparte de Post Malone? ¿Quién es Post Malone? Yo sí sé que juega Machete. Dani Trejo. Bueno, tenemos que robar un bichejo, ¿eh? Esta mano es mala. Si no robamos al menos un bicho, la mano no es buena. Joder, sigue sin funcionar bien. Lo de arrastrar las cartas a la mesa, sigue sin funcionar bien. Porque, ya habéis visto, he intentado arrastrar dos veces la centinela a la mesa y no se ha arrastrado a la mesa. Vale, ya me ha robado la tierra. Ahora sí, vamos a hacer el ejemplo de Marwin para rayos. Voy a jugar primero Marwin para que nos la mate o lo que quiera hacer él. Esto va a ser duro. Sabéis que esto vuela y que esto tiene alcance, ¿no? Como tengo dos archituras élficos, voy a por el bueno, a por el architura élfico y ya está. No atacamos. A ver, Toti Barrola dice, ¿te funciona el 4G para tirar el juego y el stream? Domingo, prodigioso, me parece ser así. Sí, sí. La verdad es que es bastante prodigioso, es cierto. Pero sí, sí que da para las dos cosas. Lástima que... Espérate, ¿nos llega para esto? Sí, nos llega para esto y además es la compañía reunida. El siguiente turno ganamos con el Behemoth Cascocrater, haga lo que haga él. Bueno, salvo que nos lo contrarrestase. ¿Qué puedo contrarrestarlo? De hecho, creo que conviene que lo hagamos ahora, para que no nos comamos un counter. Sí. Mira, no iba a haber counter. Bueno, no va a haber counter a partir de ahora, claro. Lo que él no sabe es que haga lo que haga. Bueno, no lo sabe. O sea, no. Haga lo que haga, no. Bueno, ahora ya sí, es haga lo que haga, porque tenemos el Behemoth. Y Matthew, con la carta de Shaq, si te has vacunado ya no tienes 4G, llevas el 5G incorporado. Muy cierto, muy cierto, muy cierto. Vale, nos descartaremos a Marwyn, supongo que no la necesitamos, y jugamos la Elfa y el Behemoth Cascocrater y pegamos de 100 o de 200, no sé. No sé de cuánto pegamos, de 100, de 200. Entonces, nos descartamos una carta que va a ser el Bosque, que no la necesitamos ya que tenemos un Mana Infinito, y nos descartamos... Ah, pues nos hace descartar otra. La Elfa llama clanes. Bueno, pues jugaremos a pelo el Behemoth. Venga, concede, concede, que te pego de 100. ¡Pum! Vale, salimos nosotros, la mano es bastante decente, vamos a por ello. Aunque no es una mano letal, porque no tiene ni compañía reunida, ni el archidio deláfico, que sea aquí la carta que da realmente Mana, pero... Al menos tienes el Foyano Guard de primer turno, que es la salida estrella, y tienes un dopador masivo, como es el Pastor de los Aureos. Así que bueno, son dos buenas cartas. Si el rival no interactúa mucho, no hace mucha cosa, y nos deja hacer lo que queramos, pues bien. Vale, voy a jugar primero... Joder, es que... ¿Veis cómo no va bien? Que no se arrastran bien las cartas todavía. Y vamos a jugar esto después. Es que no quería que me matasen respuesta. Se ha empezado a laguear ahora, ¿verdad? Ahora está pegando tirones, ahora me está lagueando. Pero es porque estoy intentando poner el enlace en pantalla de lo de Stream Riders. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Sacrificaremos el token 1-1. Voy a intentar ponerlo en pantalla en cuanto pueda. Y a Mikolol, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Vamos a ver. Creo que vamos a jugar esto. Creo que vamos a jugar esto. Y el siguiente turno, si no mata el pastor de los aureos, tenemos daño letal. Tiene que matar esto. Voy a intentar poner en pantalla... Lo de Stream Riders, porque es que siempre se me va la hora. Vamos a ver. Añadir capa. Lo estoy haciendo ahora aquí improvisado. Navegador. ¿Qué nos ha matado? Este rival no sabe cómo funciona el mazo. Si llegamos a robar tierra, le damos a todos esto. ¿Llevará removal masivo? ¿Habrá hecho removal de primer turno? ¿Removal de segundo turno? Capaz es esta gente, o sea... Me la juego. Si además nos tiran ahora un ritual de lo yin, pues bien por él, o sea... Ahí está. No es ritual de lo yin, pero vamos. Tres cuartos de lo mismo. ¡Ey! A ti te quería ver. Un bosquecito nevado. Ole, ole y hola. El bosque que nos da la victoria automática. O sea... Ahí estamos. Hace una semana o hace 10 días estaba top 70 en Mítico con este mazo. No, no voy a jugar en busca de él. Tessero no es la solución. Lo que pasa es que estamos teniendo muy mala suerte. Es que hemos perdido 4 partidas y hemos perdido 800 puestos en 4 partidas. Es que eso es lo que no tiene mucho sentido. Con el mazo de busca del tesoro, solo vas a... El único puesto al que vas a alcanzar es el de ser el peor jugador del mundo. Voy a meter la elfa llamada que lleva iras de Dios, ¿eh? No sé por qué, pero me ha venido a la cabeza que este individuo, que está en el 82%, que debe ser el peor mítico del mundo. El 82% de mítico. Me da la sensación de que lleva iras de Dios para no matarse las vanguardias de tanto y darle indestructible. Y por eso lleva esto para ganar vidas. Y por eso está el 82%. Vale, va, riquet. Vale, vale. De momento ira no viene. Ruralcuba pregunta, ¿compensa invertir en un mazo de ángeles para estándar? No, para estándar seguro que no. Ya, vamos a seguir atacando así. Guau, ha pagado 4 vidas para salvar a la vanguardia de tanto. Paga 4 vidas para prevenir 5. O sea, es como si no hubiese hecho prácticamente nada. Pensé que iba a bloquear al Pastor de Alosaurios o algo así. Pues me ha sorprendido, no me lo esperaba. La verdad es que me ha sorprendido. Esto, por cierto, da indestructible. ¿Hasta cuándo? Hasta el final del turno. Mira, ¿veis cómo llevaba las iras? Cómo lo sabía. Cómo sabía que llevaba el combo de iras. Si convierto el refugio anónimo y juego esto, pongo 2 criaturas. Vamos a ganar al final con el bemote. Ah, bueno, y gana 2 vidas, por cierto. También es relevante. Tenemos 5 de mana y con esto serían 7. No nos ha salido nada que de mana, ni uno. Cómo sabía cómo me estaba oliendo el combo. De iras de Dios con vanguardia de adanto. Soy un visionario. Y ahora lleva Toski también indestructible. Qué cachondo. Pues nos hemos robado los 2 bemote casco cráter del mazo. Esperemos que no tire otra ira de Dios. Si no tiramos tierra, hacemos bemote casco cráter y adiós. Buenas, PlayPizza. ¿Qué tal? Bienvenido. Llegué recién. ¿Cómo puedo ver el mazo que estás jugando? Bueno, ya lo he puesto a Daniel Bapa en el chat. Muchas gracias. Exclamación deck o exclamación mazo en el chat. Edson Peralta. Muy buenas también. Como te ganes ese deck, me desuscribo, dice Rafa Toy. Deberías. Deberías desuscribirte porque ya si me gana esto... Y es que no podemos ganar a nadie. Venga, si robamos tierra, pegamos de 50 o así. Aquí gana 7 de vida. Me la voy a jugar a robar esa tierra. Y asegurarme la victoria. Con el behemoth. Es que no hemos robado ni una compañía, ni un bicho que demaná. Y aún así ganaremos. Y aún así hemos ganado. Esto entra girado. Ah, y esto entra girado. Ah, pero los demás arrollan y ganan mucho ataque. Pero esto sube a 4-4. Espérate que a lo mejor no llegamos. Claro que esto entra girado. Y aún así llegamos. 6-6-6-12-5-17 justo. Bueno, nos sobra uno incluso. Ya me iba a cortar las venas. Ya iba a decir. No puede ser. No puede ser. Si está el 82% es por algo. Es por algo. No se puede estar más bajo. No se puede estar peor. Vale. Otra vez. Por fin. Después de 15 o 20 partidas. Segunda vez que nos sale la mano de mana elfo, mana archidruida. Si no te mata ninguna de las dos cartas. Normalmente el mazo ya tiende a ganar. Vale. Una montaña no es buena señal. De hecho es tan mala señal. Que vamos a omitir el archidruida éfico de momento. Que tenga que pensarse cuál de los tres bichos mata. Porque los tres bichos son más o menos similares de importantes. Quizás el más importante es el elfo de Janowar. De los tres. O sea, si tiene que matar algo que mate el elfo de Janowar. Está bien. Ahí el baiteito. Obviamente no vamos a bloquear. Porque tendrás como mínimo. Con un mana rojo tendrás como mínimo un choque. Como mínimo. Efectivamente ahí está el choque. Nos ha matado el menos importante. Este rival no sabe cómo funciona el elfo. Este es el bicho menos importante de los tres. Entonces lo que importa son los elfo de Janowar. Son los bichos que dan mana. De todas maneras aquí tenemos un pequeño problema. Y es que no tenemos nada. O sea, la realidad es que no tenemos nada. Ya está. Se acabó en nuestra mano. O sea, o robamos ahora una compañía reunida. O un behemoth casco cráter. O algo. O no tenemos nada. Como robemos otra tierra estamos fuera. Solo con esto no ganamos. No bloqueo. Pégame de tres o de cuatro. O de cinco. No me mates el archidruida. Incluso sin archidruida tenemos muchísimo mana. Caricep. Wow. No, venga ya. La voy a activar ya. Para que no me mate en respuesta o tal. Que tenga más difícil, ¿vale? La jugada. Nos quedamos bloqueando. Buscamos una elfa llamada Clanes. A ver si podemos bloquear algo. Esto tiene una amenaza, por cierto. Bueno, a los dos doces podemos bloquearlos en principio fácilmente. Nos quedan catorce de vida. No es mucho. Tendríamos que robarnos una compañía reunida. ¿Qué pasó con Plane Wars? ¿Qué es Plane Wars? Pregunta Puchulo. ¿Qué era eso de Plane Wars? Ah, los vídeos de YouTube de las guerras de planos. Se me olvidó completamente. Quería hacer una serie de vídeos de YouTube. De una colección jugando contra otra colección y todo eso. Se me olvidó completamente. Pero ahora que me lo he recordado. A ver si lo pongo en marcha otra vez. Tengo que hablar con mi buen amigo. Miguel. Para hacerlo eso. O sea, tiene uno. Dos, tres. Cuatro. Y dos, seis. Venga, me la juego un poquitito. Vamos a bloquear solo. Ah, sí. Tiene dos cartas en mano. Pongamos que son dos chispas. Nos podría matar. Vamos, o sea. Si son dos chispas lo que tiene en mano es letal, ¿no? Tres y dos, cinco. Seis y dos, ocho. Si son dos chispas de tres de daño, nos ha matado. No estaba viéndose la publicidad. Pues no, es caca otra vez. ¿Qué es lo que ha tirado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenía dos chispas. No nos ha matado. No sé qué es lo que ha ocurrido. No estaba mirando, ¿eh? No sé qué es lo que ha hecho. En este caso voy a quedarme enderezado. Voy a quedarme enderezado. Voy a hacer primero los bloqueos y luego activo la Elfa Llama Clanes. Uh, dos daños extras gratis. No atacas, ¿eh? Uy, que ganamos. Representamos daño letal, creo. No nos quedan más Elfa Llama Clanes, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? Quizás podríamos atacar con todo. Y luego tirar la... Vamos a jugárnosla. Es que no podemos quedarnos enderezados más tiempo porque... Y luego tiramos la compañía reunida. A ver cómo bloquea. Somos 5 y 4, 9. Y 9, 18, 22, 26. Confío en que nos salga algún archidura élfico por aquí. Algún bloqueo tiene que hacer, ¿no? Cualquier bloqueo que haga se le mueren los bichos. Pegamos. Tiene que bloquear como mínimo a dos. A los dos grandes. Al 5, 5 y al 4, 4, por ejemplo. Así ya no se muere. Y aquí tiene dos daños garantizados. Si se roba una chispa nos mata. Por eso tenía que hacer este ataque un poco a la desesperada. Tocad madera para que salga algo bueno en esta compañía reunida. Elfa Llama Clanes no va a salir, ¿vale? Tiene que salir un archidura élfico. Caca. Pues si roba una chispa hemos perdido. ¡Ay, Dios! ¡No gano una! ¡No gano una! ¡Hoy no es mi día! Tenemos tres bloqueadores, ¿vale? Podemos hacer doble block a la Karicep y bloqueo al token, ¿vale? O sea, bloquear podemos, pero si se roba una chispa pues perdemos. Ahora hace choque. ¡Bien! ¡Hemos ganado! Esta mano nos la quedamos bien. ¿Cuántos mazos monogreen o verde-rojo has jugado? Es verdad, muchos, ¿eh? Por eso, quien antes ha dicho que hay muchos mazos de control, yo he dicho, yo no noto que haya muchos mazos de control. La verdad es que lo que noto es más o menos un metajuego en torno a lo que es el agro, ¿no? En general. A ver si es otra elfos, porque si es otra elfos tenemos una buena salida. Eso sí, tiene que salir algo bueno. A ver, si te haces una compañía reunida que no vale... Mira, su salida es la salida perfecta. La mejor salida posible es la que acaba de hacer nuestro rival. Nada, voy a hacer esto. Lo hago ya para atacar más, simplemente. ¡Uh! El problema es que no tenemos mana suficiente para activar estos bichos. Tenemos tres, cuatro, cinco y seis. Con seis sí activamos el pastor de los aureos, pero voy a hacer los dos maestros. Es que son muchos, muchísimos tokens. No tenemos el mana infinito. Él sí tiene el mana. Rafa Toy pregunta que ¿para qué sirve el oficial del team Magic Block TK con los 20.000 puntos? Solamente es un... Es algo distintivo en Aether Hub, nada más. En el team de Aether Hub, que somos más de 1.000, pues habrá 100 oficiales. Pues los oficiales están en la parte de arriba de esto. Y Aether Hub dijo que algún día serviría para algo. Estamos esperando. De momento no ha ocurrido nada. Agregan mana a los elfos. Pone contadores más uno más uno sobre un elfo. Llena la mesa de elfos. Si robamos tierra... ¿Nos llega para esto o no, no? No, no, para esto no nos llega, seguro. Tenemos 3, 4, 5. Tenemos 5 de mana. ¿Nos va a acabar ganando esta partida? Todos sus bichos... A ver, la cuestión... Ah, bueno, es que él sí tiene el mana. Va a convertir todos sus bichos en 5, 5 dopados. Cosa... Que nosotros no podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es llenar la mesa de tokens. No hemos perdido realmente. Esta partida está bien. Paso turno. Hacemos compañía reunida al final del turno. No, al final del turno no. Cubando ataque con todo. Llenaremos la mesa de tokens de criaturas. Más, entonces... También... ...mortal... ...mortal... ...muchas gracias al maestro de guerra del fisco. La compañía... Cruzad dedos... ...que nos vamos a hacer... ...una compañía reunida de... ...criaturas. La estoy notando por dentro. La tierra es sólo para criaturas, ¿eh? Sólo da mana extra para criaturas. Y era primordial jugar la compañía reunida. ¡Ey, Hazas y Hanzo! Muy buenas, bienvenido. Vale, todos sus bichos tienen toque mortal. Si no el que va a atacar con todo soy yo el siguiente turno... ...bueno, es que va a ser una carnicería. No, lo que pasa es que... ...puede ocurrir que tengamos el behemoth el siguiente turno y ganemos. Va a atacar con el Foyanowar. Vale, vale. Es letal, ¿eh? Con dos o tres atacantes ya es letal. Vale, vamos a ver con qué vamos a bloquear. Con muchos tokens. Pues ha sido bastante caca, ¿eh? La compañía reunida. De hecho... ...no nos juega en el modcast. No he tenido ningún elfo de los que da mana. Joder, qué mala suerte. Es increíble, ¿eh? A ver... Los bichos, ¿los puedo convertir en 7-7s? ¿Y son cuántos atacantes? No sé si merece la pena tanto bloqueo. Realmente. Tiene cuatro bloqueadores. Creo que así está bien. Tenemos... Si hincha, peor todavía. Porque gira otro bloqueador más. O sea, si hincha... Ahí sí que pierde la partida, claro. Sigue hasta el mal en hinchar. Tiene solo tres bloqueadores. Hemos robado tierra. Y nos llega para el Behemoth Casco Crater. Que nos obliga a girar muchos bichos. Es suficiente. Porque tenemos muchos más atacantes. O sea, y arrollamos y pegamos de 30 con cada bicho. A ver si no se rinde. Que pegamos de 150 o algo así. No sé cuánto pegamos. Si estos pudiesen atacar sería de 200 o de 300. No sé. Una burrada. Pues hemos tenido mala suerte realmente. Porque nos ha faltado el arch... Ah, se rindió. Yo quería ver cuánto sumaba. 14, 26, 37, 50... No, no era tanto. No llegábamos ni a 100 con este ataque. Bueno, como acabáis de ver. El mazo sigue siendo una apisonadora. Sigue siendo tremendamente rápido. Tremendamente brutal. Con mucha versatilidad. Realmente puede rehacerse de efectos tipo Hira de Dios. Ya sea gracias a compañías reunidas. Refugios, ahora mismo. Incluso también son bastante útiles. E incluso partidas que puede parecer que están estancadas. Por ejemplo, contra ángeles o mazos de ese estilo. De mod Casco Crater. Las deshace totalmente. Llevar dos copias la verdad es que ayuda bastante. Es un mazo que me encanta y que os recomiendo tremendamente. Y que nunca me canso de jugar. Y es un seguro para llegar a Mítico. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.